Amigos oyentes, amigos televidentes, me encuentro en las instalaciones de Industria Agroecológica Tocachesac. Estamos con el ingeniero Raúl Díaz, gerente de la empresa. Recordemos que hace poco se llevó a cabo su 14 aniversarios como institución, promoviendo el desarrollo del agro en el Perú, porque, bueno, la presencia de la empresa está en costas y selva, norte y centro y sur, y también en diferentes países del extranjero con quien él maneja o mantiene estrechas relaciones con investigadores internacionales. Ingeniero Raúl, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bienvenido, hablemos del campo. Buenas tardes, amigo Isaac. Gracias por invitarme a participar en este programa. Que estuviéramos bien escuchando por todos. Bueno, para producir alimento sano, la empresa dispone de todos los insumos, de todo lo que se requiere, ¿no?, para manejar suelo, tanto suelo como planta, inclusive también el asesoramiento, digámoslo así. Sí, mira, nosotros, como ya venimos, ¿sabes?, varios años, estamos, siempre producimos, practicamos una agricultura, ¿no?, y producimos nuestros productos sin veneno, ya sin fertilizantes sintéticos y sin ningún tipo de veneno. Y tenemos, controlamos plagas y enfermedades también sin veneno, solamente fisio-nutricionalmente, manejando los cultivos y manejando el suelo. Y no empleamos ningún tipo de urea durante 14 años, ningún kilo, ¿por qué? Porque no necesitamos, porque la urea, más bien el nitrógeno que nosotros necesitamos para el suelo y la planta, es la que nos aplasta, más bien, el medio ambiente. Lo que sí es que no hay que saberle jalar, no más a través del manejo de los cultivos con leguminosas, porque ellos se encargan de jalar los nutrientes y pasarle a las plantas, ¿no? Bueno, eso es lo que, es una agricultura sana, cuando ya se sabe. Sí, sí, es interesante y ver cómo cada día se van sumando más productores en este tema, es decir, el cambio de actitud se está dando, el cambio de conciencias se está dando, eso lo podemos ver allá en base a los resultados. No sé, mira, nosotros con varios agricultores venimos trabajando, bueno, aquí en la provincia de Tocache, también trabajamos a nivel casi nacional, porque nos están llevando estos productos a varios lugares, cosa cierre y celo, ¿no? Y entonces, donde quieran probar los productos, tanto en la sierra y todo, que está dando resultados en varios cultivos de papa, en hortalizas, en maíz, y también en frutales, lo que es lo que es cañete, lo que es acaso, lo que es guarneta, y también guaras, lo que es en papa y lo que es en flores, en mi boca jamal, que también lo que es en frutas, en todo eso, ¿no? Entonces, está dando resultados, ¿no? Y bueno, esto está comprobado en más de 30 países del mundo, y por más de 35 años, que sí funciona la lectura, y ahorita hasta los mismos Estados Unidos y a dos estados, ya le han contratado a Jairo Restrepo para que dicte catria, que hace dos meses estaba por ahí, y el otro que lo termina. Y ahorita también Jairo, con el agón de órganos bocachos, que preparamos nosotros, idénticos, o mejor, estoy acá, porque tenemos más insumos que en Colombia, o más insumos. Ha sido galardonado también por la BBC de Londres, ya Jairo Restrepo, esta semana, ¿no? Entonces, y es el mejor en el mundo, pues es el maestro, que está promoviendo la lectura sana, orgánica y todo, ¿no? Entonces, eso es que nosotros seguimos los pasos también de Jairo, porque somos sus gran amigos, sus gran maestros también, y varios otros profesionales, y a nivel del mundo, que estamos en continua comunicación, desde semanal o mensual, todo esto, quincenal, ¿no? Y cualquier problema que tengamos, estamos preguntando, o ellos también, siempre nos preguntan nosotros también, ¿qué hacemos todo para controlar las enfermedades o plásticas? En el Guayaga, el problema se debe a que ha habido un abuso del uso de los agroquímicos, ¿no? El herbicida, sobre todo, todo desde los años 80, 90, ¿no? Con el monocultivo de la hoja de coca. Claro, bueno, aquí en Tocache, más que todo, la Anto Guayaga, conozco desde la edad de seis años, yo estuve la portada ya dos años, yo conocí todos los vírgenes, y todo eso, y de ahí ya se ha visto cómo la agricultura se ha ido contaminándose acá con el sembrío de tabaco, porque hay mucho veneno, también ya después viene el sembrío de arroz, maíz, después papaya, plátano, cacao, fuera de sal, vuelta, otra vez se han vuelto, andó en un vaso de plátano, andó en un vaso de cacao, y eso es un lado, pero mucho, mucho veneno, tanto en persicidas, y tanto en abones sintéticos, también aplicados, y siguen aplicándose el día de hoy. O sea, todo lo que la madre naturaleza nos ha dado, y lo que nos da, y de 8 a 12 años en la altura, todito ya se lo acababan de extraer, todo se lo exportaban de los productos que tú vendes, y se le metió veneno, y ese veneno es lo que está afectando toditito los cultivos ahorita. Y todos los suelos están, todo el Perú, no solo la región de San Martín, y Tocacho, pero la llave sube, los cañones, da lástima, esos palmicultores, esos palmos, cacao, están botando, la palmera es que no produce nada, el espíritu flora, los mató, y no hay una ciencia técnica buena, y tampoco, o sea, aquí da deber, ya se lo he visto, ahí con un nuevo agricultor, que es muy progresista, que es palmera, para mí, es lo mejor que está en Tocacho, con los marreros, o sea, o sea, toititos los suelos están, recontra pobres, toititos, ya se ve, y estamos probando con él, tanto en arroz, tanto en cacao, tanto en frijoles, el arroz, lo que estaba, o sea, muy amarillo, todo, ahorita está, más de un metro de altura, y es el arroz a aguja, o sea, que está contento el agricultor, y está contento, porque el rendimiento viene, casi en todo, en frutales, en todo también, ¿no? Entonces, eso es, da deber, yo que estoy haciendo, trabajo con muchos agricultores, en cacao, en palma, y eso es lo que, se está viendo, que si tú le das de comer al suelo, y a la planta, porque al suelo tienes que darle de comer, y el suelo así le da a la planta, y quiere atraver, y no solamente el suelo, lo que da el suelo a la planta, son los microagnes, pero si tú metes, ven, en todo ese suelo está muerto, está trabajando en suelo muerto, el 95% más, están trabajando, todos los agricultores, aquí en la provincia de Tocacho, en suelo muerto, pero ¿por qué? Por la mala orientación, o la mala recomendación, la ciencia tiene que dar, los proyectos de desarrollo, tanto estatales, o también privados, ¿no? Donde que, al agricultor, no le orientan bien, y él sigue malogrando más su parcela, más su salud de él, de su familia, de los consumidores, como por veneno, caso de ejemplo, es el arroz, la papaya, que el arroz es el más contaminado, porque es de la costa, de acá de Tocacho, y entonces, y las papayas también, otros lo producen sano, pero el rato de enjabar, le ponen el benlate, ahí lo malora el todo, ¿no? Cuando no se debe utilizar benlate, se utiliza aguas, con las mismas papayas, se hacen las aguas para lavar y enjabar, o si no con plátano maduro, tiene todo, si no con zanahoria, pero aquí hay plátano, y maduro, bien, que a veces no sirve, para comer, se lo utiliza, para lavar las papayas, le da muy dulce, todo y no se puede, también bolita, el zapallo también, también se comienza a hacer el agua, ya no es necesario utilizar, ese benlate, ¿para qué? Para que la papaya es malo, y envenenza el ser humano también. Sí, cierto, es interesante lo que usted comenta, lo que usted nos menciona, ¿no? Debido a todas esas cosas negativas, del mal uso, de los cultivos, o el abuso del uso de los agroquímicos, es la crisis que estamos viviendo hoy, con el cacao, por ejemplo, ¿no? Mucha plaga, mucha enfermedad en la palma aceitera, de igual manera, ¿no? El anillo rojo, está que mucha preocupación de ellos, en plátano igual, y si hablamos de suelo muerto, que usted menciona, pues ahí tenemos los suelos de arroz. Todo, no solamente de arroz, sino de títulos, títulos los suelos de cacao, son suelos muertos, los de palma también, por ejemplo, ayer está por cañú, tiene más horizonte concentrado, o sea, hay parcelas de palma, que más del 60% ya se han secado, con la marchita, con el anillo rojo, con los otros, pero ¿por qué? Porque no nos dan más riesgo, se está malogrado, se está malogrado, se está malogrado, y ahorita, se ve en masa, en los frijoles, tú siembres, todo, si no les das una polvizad, ya no cosecha nada, porque le acaba el insecto, y así está mal, no es, o sea, en todos los cultivos, se está ahí saco, o sea, no hay nada, no hay ninguno, se está gastando millones de soles, a nombre del agricultor, pero no, no hay nada, en bien del agricultor, porque todo sigue igual, igual sigue, y eso no hay que decir más, porque se amargan, los ingenieros, de las instituciones, públicas y privadas, porque se les dice la verdad, lo que están afectando, a bien la agricultura, afecta a la agricultura, afecta a la flora, afecta a la fauna, y la salud de la población, gracias ingeniero, por estas versiones, tan importantes, gracias por recibirnos, aquí en las instalaciones, de industria agroecológica, tocachasac, muchísimas gracias, muy bien Isaac, es este, pero es importante, para decir a los agricultores, que acá en industria agroecológica, pueden visitarnos, no más, no cobramos nada, por la asesoría, nada, orientamos al agricultor, cómo deben manejar sus suelos, o qué deben aplicarse, a suelo, o sea, el cultivo, para que puedan, tener una buena producción, o mejorar su producción, en algo, todo, y, y eso es lo que les digo, pueden venir, no más acá, no se dejen llevar, no se dejen engañar, de otros, que desconocen el manejo, todo, y, y le van a hacer fracasar, no más, porque ni siquiera un foliar, saben servir, acá vienen varios agricultores, todos los días, casi vienen, y se encuentran, cómo están enseñando, hacer, violes, todos los otros, que están haciendo la inversa, pues que no hay resultado, y ellos mismos vienen a hacer acá, así es, muchas gracias, me dice, bien, el ingeniero Raúl Díaz, amigos oyentes, amigos televidentes, dialogando para, hablemos del campo, Radio Noticias Emanuel, o,